Y yo, eso es peligrosísimo, Priscila, porque quiero que la gente vea mis fotos. Yo pensaba que veían todo mi carrete. Yo no entendía nada de redes. Y entonces me dice mi hermana, no van a ver tu carrete, van a ver lo que tú subas. Es más, si la quieres poner en privado, la pones en privado. Y yo, me sigue haciendo ruido, Pris, esto está peligroso, está raro, o sea, no. Y ahí se quedó, no la usé. O sea, mi cerebro era de, no entiende nada de eso, pues yo me la pasé teniendo hijos, es la verdad. Me la pasé teniendo hijos. ¿Son cuatro en total? Cuatro, cuatro. Pero después de tu boda con el maestro, son tres. ¿Cuánto espacio hay entre cada uno? Pues nada, o sea, mi güero tiene 17, Sari tiene 14 recién cumplidos, Priscila tiene 12, en julio cumple 13, y Mateito en dos semanas cumple 11. Ay, nos hiciste muy pegaditos. Sí, seguimos chambeándole. Ok, y luego dejas ahí la aplicación. Sí, ahí quedó la aplicación, este, tuve a Mateo, mi marido me hace Twitter, y yo, ¿qué es eso? O sea, no me gusta, de hecho, Twitter no es lo mío, no lo sé. Este, y era mi marido el que, mi niña está padre, y mira, aquí ya me explicó, me dice, no es que están viendo todo. Y ya así quedó, pero pues yo lo veía mientras estaba dándole vivir a Mateito, o así. Ya crece un poquito más. Voy al, a un cumpleaños de Ceres, y mal no, no sé si fue en el cumpleaños de Ceres o en el cumpleaños de Sam, su hermana. En uno de esos dos. Este, conozco a Paloma Marum, se llama Paola, pero en Insta está como Paloma Marum, y ella era la que, es que, ¿cómo que no tienes Snapchat? Y yo, no, entonces me baja Snapchat. ¿Y cómo que no los vas a usar? ¿Y cómo que no usas redes? A ver, te enseño. Y ella me empezó a enseñar, Paloma. ¿Y te gustó? Sí, me empezó, Mateito ya tenía, no sé, unos siete años, quizá, o sea, ya más grande, este, y me empezaron a invitar a eventos. Después fui al, el, el, no me acuerdo a qué, pero, o Cere o Paloma, una de las dos, vente a tal evento, y siempre había como que la misma bola, con Lalito Rodríguez, estaba bien padre la bolita, y nos íbamos todos. Este, y ahí fue cuando me invitaron a eventos, y yo, ay, sí, qué padre, yo voy. Y mi Mario, ves, está bien padre, ves, qué bueno que socialices, o sea, no todo es, porque me la vivía con mis hijos, y en el parque, y en la gimnasia, y siempre eran mis hijos. Entonces mi Mario, qué padre que salgas un ratito, o sea, y así empezó, así empezó mi, mi red, por así decirlo. ¿Y en qué momento tú dices, estoy empezando a tener impacto con mucha gente? Tuvo que haber como ese cambio, ¿no? Que tú dijeras, hoy, si me está viendo cierta cantidad. Se me hace que fue poco antes de haber conocido a, no sé hace cuántos años, porque la pandemia la verdad me hizo perderme mucho, pero estamos que en el 22, yo creo que en el 2017, 2018, por ahí fue cuando fue de, ah, caray, esto ya es más chamba, ya, ya no, ya no te escribían para, te invito a tal evento, ya era un, me puedes cotizar, y yo era de, ¿eh? ¿Cómo? O sea, ¿de qué me están hablando? No entiendo, no entendía nada. ¿Cuál fue la primera campaña que cobraste? ¿Te acuerdas? Ay, no me acuerdo. ¿La cobraste tú solita o te asesoraron? No, porque yo no, o sea, a mí me daba mucha pena eso de, ay, te voy a cobrar, entonces yo no sabía bien, pero cuando entré, conocí a Laura Garza, que antes se llamaba The Influencers, ahora se llama... Global. Global, ¿no? Algo así, sí. Ajá, este, pero bueno, conocí a Laura Garza y ella fue la que, ella me enseñó mucho, mucho. Ok, estábamos en el 2018, estacionémosle tantito ahí porque fue un año importante para tu hijo y para ti, porque Ernesto decide darle el apellido o... No, bueno, no que decide, no, desde el día uno mi marido siempre quiso, pero no es un proceso fácil, es un proceso muy largo porque no puedes llegar de la nada a decir, le quiero quitar el apellido, yo le quiero dar este, o sea, no es fácil. Sí tenía el otro apellido, ¿verdad? Ok, y el proceso empezó con muchos años entonces de anterioridad. Sí, fue un proceso, no sé si duró 10, 11 años, o sea, fue un proceso largo. Guau, o sea, prácticamente desde que lo conoció... Sí, no, mi marido es del día uno, era yo quiero, y luego va creciendo mi güero, y mi güero solito nos decía, es que, por favor, o sea, yo quiero ser, es mi amor, sí, o sea, lo estamos trabajando, no es fácil, y ya, hasta que se logró. Seguramente importantísimo para él. Y no fue por nada en contra de nadie, fue simplemente cumplir el deseo de mi hijo. Claro, estaba viendo a sus hermanitos con el apellido, ok, y todo el contento, ¿no? Todo bien, sí. Perfecto. Perfecto.